A continuación presentamos el resumen vespertino, los hechos más importantes hasta este momento. Dominicanos acuden a recibir tercera dosis de vacuna con dudas de eficacia de Sinovac. Los dominicanos comenzaron a acudir este jueves a los centros de vacunación contra el coronavirus a recibir la tercera dosis, algunos de ellos con dudas o recelos por la eficacia de la Sinovac. El suero más aplicado en el país. En otras informaciones, abogado de ex asesor de Jean Alain afirma Ministerio Público busca justicia popular. Tasa de desempleo se colocó en 8.0% en el primer trimestre del año 2021. La tormenta Elsa se mueve rápidamente hacia el Caribe y puede fortalecerse. En las globales, Sociedad Interamericana de Prensa condena el asesinato de dos periodistas, uno en Haití y otro en México. En espectáculos, Britney Spears pierde la batalla contra su padre para controlar su fortuna. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.to y síganos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como robertdia-debajoteoc y en Facebook Periódico El Día. Tengan feliz resto de la tarde y recuerden que somos Periódico El Día. Cada día mejor.